Muchas gracias a María por su presentación. Muchas gracias a don Francisco, arzobispo de Toledo, por su cariño. Una persona cariñosa, cercana, disponible. Gracias a Juan Carlos, presidente de la Junta de Cofradías en Bernades de Toledo, por su invitación. Gracias a todos ustedes por el voto de confianza de estar aquí. Supongo que confían en que esto va a merecer la pena. Y yo también confío en que eso suceda. Si no, no habría venido. Mi agradecimiento es como un piropo envenenado, aviso. Es piropo, sí, lo es. Pero también me sirve para señalar a los culpables. O sea, pase lo que pase aquí, los culpables son ellos, por su invitación a venir a servirles a ustedes con este pregón. Voy a confesar públicamente, para empezar, que el día en que Juan Carlos me llamó por teléfono no era mi mejor día. No era el peor, pero desde luego no era el mejor día. En concreto, ese día yo estaba rezando en una iglesia, sí, y le estaba diciendo a Jesús, mes de enero, este año no quiero hablar. Necesito un descanso, no sé qué decir, no me pidas que hable. Y estaba yo en esa conversación cuando suena el teléfono. Y en un alarde de torpeza quise apagar la llamada, estaba dentro de una iglesia, pero en vez de apagarla, la descolgué. Y entonces salí fuera a atender la llamada. Y tenía que haber colgado, pero dije, dígame. Y entonces me llama un señor, Juan Carlos, mire, soy presidente de la Junta de Cofradías de Toledo. ¿Podría usted venir a Toledo a dar el pregón de Semana Santa? Y yo, mientras él hablaba, yo pensaba, no quiero hacerlo, no quiero hacerlo. Pero inmediatamente sospeché que era una invitación directamente del cielo. Primero, como agradecimiento a la ciudad de Toledo, porque en 2022, muy en concreto en 2022, en Toledo yo recibí uno de los mayores regalos que he podido identificar para mi vida, que fue un seminario de vida en el espíritu. Si no saben lo que es, investiguen. Seminario de vida en el espíritu, que se celebra en Toledo. Para mí fue un regalo muy grande, para mi alma. Con lo cual, me llaman de Toledo a servir, pues, si me hubieran llamado a otro sitio, me hubiera sido más fácil decir que no. Pero pensé, no puedes decir que no. Y a la vez lo tomé como una oportunidad para hacer algo que no me apetecía, ni me sigue apeteciendo, que es pensar en la Semana Santa. Confieso públicamente, no me gusta la Semana Santa. Prefiero la Navidad. Y no me gusta porque, si la he de vivir en serio, igual que la cuaresma, no me gusta. Porque si la he de vivir en serio, pues, sé que me va a afectar. Preferiría vivir la Semana Blanca. Irme a esquiar, ahora como no nieva casi, pues, preferiría vivir la Semana de la Primavera. Me gustaría más, me apetece más. Me apetece más vivir unos días de vacaciones. Me apetece más. Pero apetecer, lo que se dice, apetecer la Semana Santa, nunca me ha apetecido. Y diría que nunca me ha apetecido ni me apetece la pasión. Ni la mía, ni la de otras personas, ni la de Jesucristo. No me apetece ver a un hombre sufrir. No me apetece detenerme ante ese dolor. Más aún tratándose de quién está sufriendo. El más inocente. El más bueno. El más puro. El más débil. Pues no me apetece contemplar ese dolor. Realmente no me apetece. Pero lo tomé como una invitación a hacer algo que no te apetece, pero que antes o después tienes que hacer. Que es enfrentarte a la cruz. Y lo cierto es que sospecho que a nadie le apetece el sufrimiento. A nadie le apetece la cruz. Yo no sé si hay aquí algún masoquista en la sala que diga me encanta sufrir. Y me encanta ver a gente sufrir. Yo me lo paso muy bien. Disfruto mucho. Bueno, creo que no hay... Vamos. El ser humano es tan raro que a lo mejor alguien es así. Pero yo no lo he conocido. Y el misterio, que es una palabra que ha mencionado hace un minuto. El misterio para mí incómodo es que no podemos escapar del sufrimiento. No podemos escapar del dolor, no podemos escapar de la pasión, no podemos. Y mira que lo intentamos, yo al menos. Pero de modo misterioso descubrimos que cuanto más intento evitar el dolor, cuanto más intento evitar el sufrimiento, peor lo paso. Porque me acaba atrapando. Y hay un día en que no puedes escapar. Un día en que lo tienes dentro. O lo tienes muy cerca. Y ya no es un cuadro al que mirar, no es una escultura, no es un recuerdo. Es algo que tú estás viviendo. Y el misterio es que cuando hacemos aquello a lo que nos invita Jesús, carga con tu cruz de cada día y sígueme. Que es como la receta opuesta a lo que hoy nos diría tanta gente. ¿Cómo? Que te cuesta, pues déjalo. Que te exige sacrificio, pues déjalo. Uno, que te hace sufrir, corta. Si quieres ser feliz, corta con el sufrimiento. Con el tuyo y con el de los demás. Te hace sufrir tu hijo, corta con él. Te hace sufrir tu esposo, tu esposa, corta. Te hace sufrir tus padres, corta. No tiene sentido sufrir, no tiene sentido sufrir. Y eso nos crea traumas tremendos. Porque es imposible escapar del sufrimiento. Bueno, pues acepté venir aquí a dar el pregón pensando, es un regalo que tienes para, durante estos tres meses que hay por delante, te atrevas a pensar en el sufrimiento, pensar en la cruz, pensar en la pasión de nuestro Señor. Y ver qué tiene que ver eso con tu vida. Yo no soy historiador, por lo tanto, si estamos hablando de algo que sucedió, pues se lo dejo a los historiadores. Y a mí, francamente, no me interesa demasiado. No me interesa. Pero si no es algo que sucedió, sino que está sucediendo, y en esa pasión de nuestro Señor, estoy yo ahí. De una forma que no comprendo, pero estoy yo ahí, tuve algo que ver con aquello. Entonces, me incomoda y me interesa. Quiero saber qué pinto yo en la cruz de Jesús. Les voy a hacer una propuesta. Bueno, les voy a contar algo divertido. Cuando yo no sé de qué hablar, cosa que me pasa muchas veces. Yo hablo mucho, pero a veces digo, Señor, no sé de qué hablar. Me piden que hable de ti y no sé qué decir. Pues tengo una estrategia que me funciona. La cuento por si a alguien más le puede funcionar. Y es, tomas la Biblia. Cerradita. Y yo le digo, Señor, dame algo. Dame algo. Señor, dime algo. ¿Por dónde tiramos? Porque esto es muy grande. ¿Por dónde tiramos? ¿Por dónde tiramos? Dame algo. Entonces, queriendo preparar este pregón, el día en que dije, venga, ahora lo voy a preparar, no tenía la Biblia conmigo, pero sí tenía otro libro que les recomiendo a todos ustedes, que es el diario de Santa Faustina Kowalska. ¿Han oído hablar de ese libro? Pero, cómprenlo, leanlo. Es un libro, es un tesoro de libro, en cada párrafo. Si solo se hubiera publicado un párrafo, ya merece la pena leerlo, pero está lleno de párrafos. Bueno, entonces tenía el diario de Santa Faustina Kowalska en mis manos. Y le dije, Señor, dame algo, dame algo, dame algo, algo por lo de tirar. Y entonces abrí el libro y me encontré con esto que les voy a leer a ustedes, que le hice la foto a la página, porque así van a entender ustedes que Dios conmigo tiene sentido el humor. Supongo que no solo conmigo, pero conmigo tiene sentido el humor. Y me gasta bromas como esta. El texto que yo me encontré al abrir, al azar el libro, decía así. Esta santa mujer, Santa Faustina, tenía visiones, visiones del cielo, visiones de Jesús. Jesús le hablaba y las escribía en su diario. Entonces, leí esto. Una vez vi una multitud de gente en nuestra capilla. La capilla estaba adornada para una solemnidad. Cerca del altar había muchos eclesiásticos, además de nuestras hermanas y de muchas otras congregaciones. Todos estaban esperando a la persona que debía ocupar lugar en el altar. De repente, oí una voz de que era yo quien iba a ocupar lugar en el altar. Pero en cuanto salí de la habitación, es decir, del pasillo, para cruzar el patio e ir a la capilla, siguiendo la voz que me llamaba, todas las personas empezaron a tirar contra mí lo que podían. Aquí ya me asusté, dije, a ver, si cambio de página. Lodo, piedras, arena, escobas. Al primer momento vacilé si avanzar o no, pero la voz me llamaba aún con más fuerza y, a pesar de todo, comencé a avanzar con valor. Cuando crucé el umbral de la capilla, las superioras, las hermanas y las alumnas, el presidente de la Junta de Cofradías, ah, no, esto no lo pone, no lo pone, esto no, perdón, e incluso los padres empezaron a golpearme con lo que podían. Así que, queriendo o no, tuve que subir rápido al lugar destinado en el altar. En cuanto ocupé el lugar destinado, la misma gente y las alumnas, y las hermanas, y las superioras, y los padres, todos empezaron a alargar las manos y a pedir gracias. Yo no les guardaba resentimiento por haber arrojado contra mí todas esas cosas, y al contrario, sentía un amor especial a las personas que me obligaron a subir con más prisa al lugar de destino. Bueno, en aquel momento, una felicidad inconcebible inundó mi alma, y oí estas palabras. Haz lo que quieras. Distribuye gracias como quieras, a quien quieras y cuando quieras. La visión desapareció enseguida. Bueno, yo me lo tomé como una broma del cielo, para mí. Haz lo que quieras. Yo buscaba una pista para hablar, y me encuentro con una escena en la que me veo bastante bien retratado. No sé si han pasado ustedes el detector de escobas que he pedido que instalen en la entrada a la catedral para que nadie me arroje su escoba, como dice aquí, ¿no? Pero me quedo con esto. Haz lo que quieras. Distribuye gracias como quieras, a quien quieras y cuando quieras. Y eso me dispongo a hacer. Confiando en que no sea yo quien distribuya esas gracias, que no tengo ninguna gracia, sino que todas las gracias proceden del cielo. Y que tal vez Dios hoy se quiera colar entre nosotros para hablarnos. Yo les sugiero una imagen que también me vino a la cabeza. Imaginen ustedes que cada uno, individualmente, es una ciudad. Yo soy una ciudad. Con habitantes dentro. Puede ser ayudar la imagen del caballo de Troya, ¿no? El caballo de Troya vemos un cuerpo, pero que está habitado por personas dentro, ¿no? Bueno, pues imaginemos, yo soy una ciudad. Toledo es una buena imagen. Jerusalén. Vamos a quedarnos con Jerusalén. Yo soy una ciudad, Jerusalén. Es una ciudad fortificada, cerrada, con puertas. Y dentro vivo yo. Y quien yo deje entrar. Y nadie más. ¿Quién entra en mi vida? Realmente, ¿quién entra? Aquel a quien yo deje paso. Y el que no, no va a entrar. Tengo la capacidad de decir a cualquier persona, tú no vas a entrar en mi vida. Yo abro la puerta, cierro la puerta, a quien quiero. Y ya puedes empujar la puerta. Que si yo no te la abro, no entrarás en mi intimidad. Imaginemos, somos esa ciudad. Y llama a la puerta, Jesús, toc, toc, ¿se puede? Así comenzó la Semana Santa. En esa ciudad, Jerusalén, llega Jesús. ¿Se puede? Y se le recibe como a un rey. Le dijeron de todo. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito seas. Y cuantas cosas que no estarán escritas, ¿no? Hoy le gritaríamos, guapo. Tú sí que molas. Te queremos, ¿no? Y esa situación ya la hemos vivido. Estoy seguro, todos nosotros. En algún momento de nuestra vida, Jesús se ha llamado a nuestra puerta y le hemos dicho, pasa que te vamos a celebrar. ¿Cuántos de ustedes están bautizados? Levante la mano. Es que así se libran del frío. Bien. Bastantes manos. ¿Cuántos de ustedes han hecho la primera comunión? Bastantes manos. ¿Cuántos de ustedes han recibido la confirmación? ¿Cuántos han recibido el sacramento del matrimonio? ¿Cuántos han recibido el orden sacerdotal? Aquello fue una fiesta, sí o no. ¿Sí? Sí. Es que no lo he oído bien. Sí. Fue una fiesta, sí. Hablen ustedes a mí un poco. Bien. Y fue una fiesta sincera. Celebramos que Jesús vino a nuestra alma. La primera fiesta seguramente la organizaron nuestros propios padres, ¿no? Que nos abrieron el alma para invitar a Jesús. Luego fue la primera comunión. Y fue un día inolvidable, de gozo. Y la boda fue una fiesta y le dijimos a Jesús, estoy seguro, en algún momento se nos escapó decirle, te quiero, gracias por venir a mi vida, quédate conmigo, esta es tu casa, bienvenido. Imaginemos que en mitad de la fiesta pudiéramos, que hay más invitados, ¿no? Pudiéramos encontrarnos con la mirada de Jesús. Suena la música, hay gente en nuestra ciudad, hay mucha gente, ¿no? Y captáramos en esa mirada tristeza. Desconcertante. Está todo el mundo contento, tú estás contento y ves a Jesús triste. Y le preguntas, ¿pero qué te pasa? Y se echa a llorar. Y te dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los profetas que te son enviados. ¿Cuántas veces quise estar contigo y fui rechazado? ¿Cuántas veces quise tratarte como la gallina trata sus polluelos y me echaste? Pero si estamos de fiesta, ¿cómo me dices esto? ¿Cómo lloras? ¿Celebra la fiesta? Es que sé, es que sé que me vas a abandonar, me vas a echar de tu ciudad. No. Yo no te echaré de mi ciudad. Me vas a echar. Y te quiero tanto que eso me hace llorar. Me vas a echar. Hoy me recibes sinceramente con alegría. Pero me vas a echar de tu vida. Lo he vivido con no pocos niños de primera comunión, que ya no hacen la segunda. Porque sus padres, después de celebrar la fiesta, echan a todos, incluido a Jesús. Lo he conocido en personas que han celebrado la confirmación. Y al día siguiente, al domingo siguiente, ya no estaban con Jesús. Ya le han echado de su vida. Estuvo viendo durante un ratito la fiesta. Pero créeme, no te necesito. Y los matrimonios, que no se casaron en la iglesia. Se casaron en Dios. Pidieron a Dios en el matrimonio. Habita en nuestra familia. Habita en nuestro hogar. Eres invitado, eres deseado, eres celebrado. Quédate con nosotros. Y poco después, no te necesitamos. No te necesitamos. Nos incomoda tu presencia. Y en el sacerdocio, igual. Y eso Jesús lo sabe. Y esa mirada triste va unida a una mirada de amor. Que podríamos traducir por... No conseguirás que deje de amarte. No lo conseguirás. No conseguirás que deje de amarte. Tú me echarás. Tú me negarás. Y cosas peores. Que no te cuento y que irás viendo. Y yo te seguiré amando. Porque mi amor por ti es incondicional. Para los días de fiesta, que me encanta celebrar. Pero también, cuando llegue el momento del dolor, yo me quedaré junto a ti. Esta es la Semana Santa. Jesús llega a Jerusalén. ¿Y qué hace? Enseña. Y va al templo. Y enseña, y enseña. La sensación que he tenido estos días... Leí los cuatro relatos del Evangelio, desde la entrada a Jerusalén hasta la resurrección. Y no era consciente yo de... Porque a veces no lee el Evangelio como por trocitos. Y al menos a mí me pasa que me falta el contexto. ¿De cuándo dijo esto? Y leyéndolo me doy cuenta que es como que pisa el acelerador Jesús. Y dice, ahora os tengo que enseñar tantas cosas. Me falta tiempo. Me falta tiempo. Y os tengo que enseñar una vez más quién soy yo. Para fortalecer vuestra fe. Para que cuando dudéis de mí os acordéis. Anda. Este era el que curó a aquel paralítico. El que devolvió la vista al ciego. El que resucitó al muerto. Este es el que multiplicó los panes y los peces. Este es el que... Este es Dios. Y enseña, y enseña, y enseña. Enseña. Haced esto, hacer aquello. Quien quiera ser el más grande, que sea el más pequeño. Habéis tomado nota. Os lo repito. Quien quiera ser el más grande, que sea el más pequeño. Quien quiera ser el primero, que sea el último. Y les enseña, les enseña, les enseña. Y les avisa. Voy a morir. El Hijo del Hombre va a ser crucificado. ¿Qué me estás contando? Podemos imaginar el desconcierto de quien lo escuchó. Que va a ser crucificado, pero si te estamos poniendo aquí los mantos para recibirte como un rey. Va a ser crucificado y al tercer día resucitará. Tomad nota. Tomad nota. Os acordáis. Os lo voy a repetir. Estoy seguro que lo repitió. Acuérdate que voy a resucitar. Acuérdate. Acuérdate. Era un consuelo para cuando llegara el momento del miedo, del susto. Enseña, enseña, enseña. Y hay un momento en que se queda con los más íntimos y ya no solo enseña. Ya abre el corazón así. Paz. Y dice, hijitos, y es pura ternura ya. Cuánto he deseado celebrar la Pascua con vosotros. Y empieza a hablar con una ternura que estoy seguro también les desconcertó. Uy, ¿por qué está tan blandito? ¿Por qué está tan blandito? Y el colmo de la enseñanza es cuando el mismo que ha sido recibido como Dios, como Mesías, se tira al suelo para lavar los pies. Que era una tarea de esclavos. Y les lava los pies. Y, lógicamente, Pedro, para mí es tan comprensible, dice, ¿qué? Tú me vas a lavar a mí los pies. Ni hablar. Ni hablar. No. Y Jesús le dice, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo en el reino. Porque yo no he venido a ser servido, sino a servir. Y ahí saltan todas las alarmas. Cuidado. Que este rey viene a servir. ¿Qué clase de rey es este? ¿Qué clase de rey es este? ¿Conocéis algún rey que sirva desde el puesto más bajo, limpiando los pies a su pueblo? No se ha dado jamás. ¿A un fuerte, a un gobernante que se ponga el último a servir a los demás sin reclamar nada? Pues, saltas las alarmas. Este Mesías es pequeño. Este Mesías es pequeño. Y esperábamos a un Mesías grande. Es desconcertante, ¿no? Que tantos siglos, esperando el pueblo judío, la llegada del Mesías, anunciado, no en general, sino en concreto, nacerá en tal pueblo. Pistas muy concretas para luego identificar. A ver, coincide lo que anunciaron con esto. Uy, pues este es de Belén de Judá, que es el pueblo más miserable, más pequeño. ¿No? Uy, qué casualidad. El que se presenta, el que se presenta como Mesías, nació allí. Y este nacido de virgen. Y este... Pero como esperaban a un Mesías fuerte, les desconcertó tanto encontrarse a un Mesías esclavo. que sirve, que no hace ostentación de poder ni de inteligencia, sino que sirve, poniéndose el último. Se acerca la hora, Jesús tiembla de miedo, nadie es consciente de ese miedo que tiene, va a orar y pide compañía. Necesita compañía humana, necesita cercanía, como cualquiera de nosotros cuando sufrimos. Y los apóstoles se duermen. No son conscientes de lo que está sufriendo. No hay heridas. Yo ahora tengo un trato cercano y constante con gente joven, de entre 15 y 25 años. Y ha sido un descubrimiento tremendo ver sus heridas. Cuando vemos a alguien que sufre porque va con muletas, ¿no? Mi mujer ha estado un año con muletas. Pues tú ves, mira, a esa mujer le pasa algo, ¿no? Va con muletas. Se ve su sufrimiento. Pero cuando pasa un chico con su patín por la calle, o su bicicleta, o jugando al fútbol, pues piensas que bien le va. Acércate, acércate un poquito más. Acércate un poquito más. Y no va a ser difícil hoy encontrar tantísimo sufrimiento por familias rotas, por experiencias de alcohol, experiencias de drogas, experiencias de todo tipo. Con una edad de 14, 15, 18, 20 años, unas heridas tremendas que asustan. Porque estar con quien no sufre suele ser bastante gozoso. Pero acercarse al sufrimiento ajeno asusta. Y sentimos un rechazo. Uy, cuidado que este sufre. Con este yo no salgo bien en la foto. Porque este sufre. Yo me apunto a la foto con los atléticos, los guapos, los fuertes, los poderosos, los ricos. Yo quiero estar en esa foto con todos ellos. Pero con el que sufre. Y Jesús se queda solo. Y padece, padece realmente. Porque es perfecto hombre, por eso padece. No es disfrazado de hombre, es hombre verdadero. Padece, sufre, llora, tiembla. Y confía en la ayuda del cielo. Y Dios se la manda. Y le manda a ese ángel que le consuela. Y llega toda la pasión. Ya veis que podríamos estar hablando horas y horas y horas y horas. Porque cada instante chiquitito de la Semana Santa es como la puerta a tantas cosas grandes. Ante las que podemos pasar a toda prisa. Porque nos incomodan. Como yo quise pasar de este pregón. Y... Está la escena en la que él le anuncia a Pedro. Tú me vas a negar tres veces. Tú me vas a negar tres veces. Eso tuvo que ser un dolor fuerte para Jesús y un dolor fuerte para Pedro, ¿no? Y creo que... Toda la vivencia de la Semana Santa, si nos atrevemos, es una invitación. Pero hay que atreverse, no es fácil. Podemos vernos ahí. Podemos vernos en cada instante de la Semana Santa. Puedo ver mi vida actual. Puedo ver la celebración de la llegada de Cristo a mi vida. Puedo ver el abandono, el olvido, el descuido, sin mala intención. O puedo verme también entre los que gritan, ¡crucifícale! Porque... Porque prefiero a Barrabás. Pilatos no es mala persona. Él no quiere crucificar a Jesús. Pero hace un sondeo. Y hoy... Se hacen sondeos. No hay verdad, no hay bien, sino que es lo que vote la mayoría. ¿Qué queréis? ¿Que esto sea bueno? ¿Votos para qué? ¿De que esto está bien? Y votamos. Ah, pues mira, hay 80 contra 20 de que esto es bueno. Por tanto, es bueno. ¿Cómo? Sí. La turba dice que es bueno soltar a Barrabás y es bueno crucificarte. Yo no quiero crucificarte. Y mira, y para evitar esto solo tienes que hacer una cosa muy fácil. Di que no eres rey. Di que no eres rey. Di que ha sido una broma. Di que estás mal de la cabeza. Di que me he equivocado. Y a lo mejor lo arreglamos. Tenemos unos azotes y lo arreglamos. Esa imagen de un Cristo torturado que vuelve ante piratos y le dice esta frase tremenda. Con que tú eres rey. Con que tú eres rey. Me imagino el señor destrozado. No le han dado unos azotes. No, lo han destrozado. Con que tú eres rey. Y le dice, tú lo has dicho. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo. Acababa ya con esto. Con mis poderosos. Pero mi reino no es de este mundo. Y este es un descubrimiento que tenemos que hacer como cristianos. Si queremos conocer nuestra propia resurrección. El consuelo de todos nuestros dolores. Tenemos que aceptar las reglas de juego de Dios. Que no son las reglas de juego del mundo. A nuestra puerta, a nuestro Jerusalén privado, que cada uno es, han llamado cantidad de Mesías. Es una avalancha de Mesías. Hola, ¿qué tal? Vengo a salvar tu vida. ¿Y usted quién es? Yo soy un político. Yo vengo a salvar su vida. Y les hemos creído. Uno, otro, 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 otro. Llega otro. Yo soy científico. Yo soy científico. Yo puedo salvar tu vida. Y hemos dicho, pasa. Y la ciencia avanza. Llegó un filósofo y nos ofreció respuestas. Y dijimos, pasa, pasa. Llegó un director de cine. Llegó un futbolista famoso. Llegó una cantante. Llegó un actor. Y Mesías en los que ponemos tanta esperanza que llegamos a creer que pueden, con la mejor intención y con las mejores armas y herramientas del mundo, resolver nuestro problema. Y lo hacen con la mejor intención. Yo estoy convencido. No falta buena intención. Yo, cuando tengo que votar, siempre tengo problemas porque votaría a todos los políticos. A todos. Porque cuando los escucho, todos me convencen. Todos me gustan. Pero no adoréis a nadie. A nadie más que a él. Si queremos un Mesías auténtico o completo, solo hay uno. Solo hay uno. Y hasta que no lo aceptamos en nuestra vida, vamos chocándonos con nuestra condición humana, herida por el pecado y necesitada de salvación. Necesitada de Mesías. Necesitada de Redentor. Y en cuanto le aceptamos y decimos, mira, ¿sabes qué? Yo no lo comprendo. Pero me fío de ti. Lo que yo veo en ti no me gusta. Porque veo a un hombre sangrante. Porque veo a un hombre débil. Porque veo a uno que lava los pies. Entonces, mi modelo de salvador es distinto. Es un fuerte, es un cachas, es un valiente que no sufre, que no tiembla. Es el héroe de las películas. Y el reinado que tú me ofreces, la tarjeta de visitas no es apetecible. Pero me voy a fiar de ti. Y entonces vemos nuestra resurrección. Yo puedo contar. He conocido tantos muertos que han resucitado. Tantos muertos que han resucitado. Personas que estaban absolutamente muertas. Eran cadáveres andantes. Me estoy acordando ahora de una película que a lo mejor alguno de ustedes ha visto. El mayor regalo. Historias de perdón. Pude hablar con personas que habían asesinado a miles de personas. No a uno o dos. A miles. Traficantes de drogas. Personas que fueron muy violentas. Personas que mintieron. Personas que hicieron todo lo peor. Personas que en un momento dado de su vida. Cualquiera persona sensata. Podría haber concluido. No tiene remedio. No tiene remedio. Y ahí es donde se pone a prueba el poder de Dios. Y el que ha sido fuente de tanta destrucción. De tanta tristeza. De tanto odio. Hoy es fuente de tanta paz. De tanta alegría. De tanto consuelo. ¿Cómo es posible? ¿Qué ha pasado aquí? El poder de Dios. Que ha resucitado en ti. Porque le abriste la puerta. Bueno. Pues creo que. De esto va la Semana Santa. De esto va la Semana Santa. A la que yo me siento invitado. Y a la que les invito a todos ustedes. Que es. Atrevernos. A mirar. Cara a cara. A Jesús. En una cita individual. No sé lo que dicen los demás de ti. Pero yo. Te acepto como rey. No sé. Lo que veo en mis ojos no me gusta. Pero te acepto como mi Dios. Y te pido que entres. Arreglar mi pasión. Arreglar aquello. Que yo. Con la mejor intención. Y con las armas que tengo. No consigo solucionar. Y entonces vamos a conocer. El poder de Dios. El poder de la resurrección. En nuestra vida. Bueno. Esta es mi invitación. Confío en que. Estas palabras les ayuden. Les inviten. Confío en que. Esto sea el comienzo. De una semana. Santa. En la que seamos. Literalmente. Santificados. Es decir. Poseídos. Por el amor de Dios. Hasta que podamos decir. Aquello. Que le pasó a San Pablo. Pecador. Perseguidor de cristianos. Y que un día dijo. Ya no soy yo quien vive. Es Cristo quien vive en mí. Traducción. Le abrí mi puerta. Llamó. Le abrí. Pasó. Y actuó. Y mi vida es otra. Ya no soy aquel. Ahora soy otra persona. Por fuera veis al mismo. Por dentro soy otro. Ese es el poder de Dios. El de nuestra propia transformación. Muchas gracias. Y que Dios nos bendiga a todos. Aplausos. 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 Aplausos.